A propósito de las medidas, se habilitarán dos laboratorios más para analizar los casos sospechosos de gripe A H1N1. En la actualidad, el laboratorio del CNTROP de Santa Cruz es el único certificado para emitir un diagnóstico acerca de la enfermedad y se encuentra saturado por la cantidad de análisis que llegan al lugar para ser calificados. En reunión de gabinete y mediante un decreto supremo, se ha determinado comprar equipos para que los laboratorios de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba y el Inlaza de la Paz cuenten con los recursos necesarios para diagnosticar nuevos casos. Recomendación oficial del gobierno, receso universitario justamente para evitar el contagio de la gripe A H1N1. El Ministerio de Salud ha exhortado a universidades públicas y privadas del país a que ingresen en receso académico de dos semanas a partir del próximo lunes. Según el Ministro de Salud, Ramiro Tapia, el receso es una medida preventiva para evitar la propagación de la influenza. También ha informado que el Ministro de Defensa ha incrementado las medidas de control en los cuarteles y se ha retrasado el horario de ingreso de los premilitares. También queremos informarles que la Dirección Distrital de Educación de Tarija prohíbe los viajes de las promociones de colegios justamente para prevenir probables contagios de la gripe A H1N1. En recomendación del Ministerio de Salud y de Educación al momento de determinar el adelantamiento de las vacaciones invernales de todo el país, dispusieron la prohibición para que los estudiantes procedan en este receso a realizar viajes a otras partes tanto del interior como exterior del país. Sin embargo, se conoce de que no todos acataron esta disposición e incluso con el apoyo de padres de familia y de los propios directores de varios establecimientos, se dio el permiso correspondiente para hacer estos viajes, incluso a ciudades como Santa Cruz y a la República Argentina, por lo que la Dirección Distrital de Educación perteneciente al Servicio de Educación de Tarija anuncia duras sanciones a los colegios y profesores responsables. También no se descarta de que ante la emergencia y el incremento acelerado de los casos en el país de la gripe A, se disponga la ampliación en una semana más de las vacaciones de invierno. Esta gripe y su progreso en países que están muy cerca a Bolivia, ciertamente. En Chile, preocupante la situación porque se ha confirmado ya el número de contagios por este virus, se ha incrementado a 5.000 y los muertos ya son 8. En un comunicado, el Ministerio de Salud asegura que hasta el momento el virus de la influenza H1N1 ha demostrado una alta transmisibilidad en la población como es esperado en invierno donde se dan las condiciones óptimas para su circulación. La enfermedad se ha propagado en todas las regiones del país luego de que inicialmente se detectaran los primeros casos en la capital Santiago y en la ciudad de Puerto Montt. Del total de los contagiados, 183, se encuentran en estado grave. La mayor parte de afectados son niños, pero los fallecidos son adultos. La Organización Mundial de la Salud advierte a los gobiernos que estén preparados para una larga batalla contra el virus, ya que los casos y decesos a causa de la enfermedad se están multiplicando.